El día de hoy, Momoko, Momoi Kosaito, que nombre es complicado, Momoi Kosaito. Momoi Kosaito, nacida el 30 de junio de 1982, es una actriz de voz japonesa de Tarakazuka Hyogo. Sus mejores roles incluyen Salty Reband en Salty Ray, Perry en Amor in Star, Ocean en Melancholia en Fine Brain, Puzzle of Go, de demás. Y nada, no hay mucha información, tiene ahí un par de personajes, no es muy famosa, pero lo estoy haciendo por un orden. Y pues todo cuesta, ¿no? Entonces a darle. Cuandoimmémos con un chino de así, imagínate algo que no hay en la cara. ¿Vivo que la entrega a mi hijo? Pero, Kíos, no me iusten tienen algo en el? Ah, ah, no, no. No, 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 no. No, no. ¿Puede lo que quieres decirás? ¿No? ¡No se puede pasar ahora. No, no, no te puedes dejar de dejar de nieve? No, no. ¡Por qué meES,rete ya. Justo. ¡Pied o pido. ¡Cuella Alicera! ¡Estache! ¡Estache! ¡Fuera! ¡Estache! ¡Esto! ¡Esto! ¡Maria! ¡Ombresir pase! ¿No? y hasta acá y como siempre si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete para más y de hecho soy Erick, me lo hago ahora mismo